¡Ay! Aquel amor que yo tenía Aquel que siempre me decía Nunca te voy a olvidar Aquel amor me dio peinando Por tus caricias suspirando Y ahora me quiere dejar Cree que los besos míos se borran Cree que los besos míos se borran Por el tiempo lo sabrá Y aquel amor que yo le daba Y aquel amor que yo le daba Nunca se lo van a dar Cada día que va pasando Más y más la voy queriendo No sé lo que voy a hacer Pero no vuelvo Cada día que va pasando Más y más la voy sufriendo Por caprichos del destino Pero no vuelvo ¡Ándale! Y no vuelvo, y no vuelvo, y no vuelvo, y no vuelvo Cada día que va pasando Más y más la voy queriendo Más y más la voy queriendo No sé lo que voy a hacer Pero no vuelvo Pero no vuelvo Ahora no vuelvo Estoy enamorado de ti Estoy enamorado de ti Por tus ojos, por tus manos, por tus pelos Estoy enamorado de ti Estoy enamorado de ti Por tus cosas tan bellas que me han dado Estoy enamorado de ti Estoy enamorado de ti Y no crees que me digas tu mañana Pues tú sabes que te quiero Pues tú sabes que te adoro Estoy enamorado de verdad Pues tú sabes que te quiero Pues tú sabes que te adoro Estoy enamorado de verdad ¡Yepa! 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 Soy enamorado de ti, soy enamorado de ti Por tus ojos, por tus manos, por tu pelo Soy enamorado de ti, soy enamorado de ti Por tus cosas tan bellas que me han dado Soy enamorado de ti, soy enamorado de ti Y no sé que me digas tu mañana Pues tú sabes que te quiero, pues tú sabes que te adoro Soy enamorado de verdad Pues tú sabes que te quiero, pues tú sabes que te adoro Soy enamorado de verdad Soy enamorado de verdad Soy enamorado de ti Una carta me manda de recuerdo Para que tu comprensa se nos quede olvidar Y que sepas que todavía me acuerdo De los ardientes besos que no supimos dar Una carta no más Una carta no más Y querida, no te voy a olvidar Una carta no más Una carta no más Y querida, no te voy a olvidar Es tan lejos Yo sé que estás muy lejos Pero de mi memoria, no te voy a olvidar Porque sabes, no te voy a olvidar Porque sabes, no es toda mi alegría Y todo mi cariño, no te voy a olvidar Una carta no más Una carta no más Y querida, no te voy a olvidar Una carta no más Una carta no más Una carta no más Y querida, no te voy a olvidar Esa Father, no te voy a olvidar Todo eso, pero es la carta no más Todo eso vio a Dios Lo quiero que no te has tan incomprensible Que todo eso, todo eso, todo eso DESPA Es una carta no más Consente para saber que yo Sigo siendo el dueño de tu vida El dueño de tus besos El dueño de tu amor Una carta nomás Una carta nomás Y que diga no te voy a olvidar Una carta nomás Una carta nomás Y que diga no te voy a olvidar Y que diga no te voy a olvidar Ya se fue compá Y tiene un buen rato que ya Algún día volverá Me olvidó de mí Bonito soy, que llora esa guitarra Y dice Y que diga no te voy a olvidar 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 No lo quiero, que no seas tan ingrata Y que tú me contentes, para saber que yo Y lo siento, el dueño de tu vida El dueño de tu ser, el dueño de tu amor Una carta nomás, una carta nomás Y que irá, no veo ya olvidar Una carta nomás, una carta nomás Y que irá, no veo ya olvidar La carta nomás, una carta nomás Cerca de mi casa, hay un camarito Ponte en la calandria, yo y yo subido Va a calandria a cantar, mucha alegría Para despertarme, al nacer el frío Cuando está cantando, está de fiera Desmbolizando, a la primavera La calandria canta, mucha armonía Con clarín y flauta, en tu melodía Busca a tu pareja, este báncalón Y que no veas, un lito de amor Yo quisiera ver, este pajarito Va a calandria, igual de bonito Loaltung de tu dijericito Muyimen, me gusta, mucha armonía Busca a tu pareja, lleva ya Law Buena break, insurance un saludo a Paul McCartney ay va, muchachos eh, cuidao ¿como estamos? ¿estás sola? sí, bro ¿te fijaste? ¿que te lo dijo? un saludo para mis bebas hermosas Nazarita Tobar Martínez Tobar Martínez Dalí Tobar Celas y para mi de la grasota María Luisa Tobar Martínez Celia Tobar Martínez que para el hermosísimo y bello y grande Tobar Martínez y Ángelo Taneo Ángelo Taneo Talmete el bellecesto Tobar Ángeles Lomo La calandra canta con su armonía con clarín y flauta con su melodía busca en su pareja que es tan calor y ninguno deja su vida o de amor yo quisiera ser este pajarito la que a mi querés igual de bonito niña y que los que los no Oh, qué gusto de volverte a ver, saludarte y saber qué estás haciendo Oh, qué gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jodida Aquel día que tú te marchaste, me quedé solo y triste En el parque, esperando encontrar el motivo, el enojo que habías tenido Y así fueron pasados con ti, la semana que hoy hace tremendo Que me vuelva a mirar en tu boca, me siento feliz al besarte Oh, qué gusto de volverte a ver, saludarte y saber qué estás haciendo Oh, qué gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jodida Oh, qué gusto volverte a ver, saludarte y saber qué estás haciendo Oh, qué gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jodida ¿Sabes? Todos estos días que no te vine, sería triste Volví muchas veces al parque y solo vi aquella silla bajo aquel tramboyano ¿Cómo recordaba tu risa? Cuando volvíamos a casa, lo añoraba por ahora ¡Qué felicidad de verte! Me da gusto volverte a ver en tus ojos y volverte a besar ¡Qué bueno, hombre! Música Oh, qué gusto volverte a ver, saludarte y saber qué estás haciendo Oh, qué gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jodida Con qué gusto volverte a ver, saludarte y saber que está bien Con qué gusto volverte a encontrar, tan bonita, tan jovia Con qué gusto volverte a ver, saludarte y saber que está bien Con qué gusto volverte a encontrar, tan bonita, tan jovia Con qué gusto volverte a ver, saludarte y saber que está bien y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 Pensando en que nunca jamás Yo vuelvo a ti Llorarás y sufrirás Pensando en ti Vivirás y recordarás Pensando en que no volveré Llorarás y sufrirás Pensando en ti Vivirás y recordarás Pensando en que no volveré Vuelva Cancela de cara a todos los abogados Y apela a los muchachos Reconfronto cuántas son de Diego Tomás También a todos de Monterrey Y Matamoros de Norte y Ginaloa Y todos a llorar por el amor Son de las viejas penas que cargamos Un mamá y eso te Integrarás No será que no volveré Mi vida recordará, pensando en que no volveré Mi hora me sufrirá, pensando en fin Mi vida recordará, pensando en que no volveré Que vamos ahí camarada, sin arrastrar la cabeza Quiero hablar contigo, como a un amigo Decirte todas mis cosas, como a una esposa Quiero, en un instante, perder la mente, como a un amante Quiero que seas para mí, mi amiga, mi esposa y mi amante Quiero, decirte todas mis inquietudes Contarte, mis alegrías, y mis quebrantos Quiero, que me comprendas, sé que es mi llanto Que tú brotas, tanto Quiero que seas para mí, mi amiga, mi esposa y mi amante Mi amiga, mi esposa y mi amante DJ Jalucho DJ Jalucho Mi amiga, mi esposa y mi amante Bien, esta melodía yo la grabé hace, pues más de 15 o 18 años La van a recordar porque es una melodía muy bonita y muy romántica Se le dedico a mi hermano Julio Iglesias Y a su hijo Enrique Iglesias Que también estamos en la línea A través de la NASA Volverá las noches aquellas cuando vuelvas Volverán las tardes tan bellas cuando vuelvas tú Volverán los días alegres cuando vuelvas tú Volverán las tardes tan bellas cuando vuelvas tú Y no quieres volver Y no quieres volver Me quedaré a ti Oh si cansada de la vida que llevarás Muy pronto retorno Si no lo pierdes no sufra, regresa que yo esperaré Y todo cambiará Y todo cambiará Y todo cambiará Este es el recuerdo A la mujer ingrata que desde bebes me mata Pero que tiene un cuerpo muy bonito Porque a su corazón llegue mi canto Mis besos son pelezos, mi recuerdo Hace tiempo que me acabe a la tristeza Y el recuerdo de su amor me hace llorar Me acompaña el sufrimiento por doquiera que yo ando Y no puedo yo vivir sin su carro Con las noches le pregunto a las estrellas Que me digan si se acuerda de mi amor Mas no logro conseguir más soluciones Que una lágrima luz entre la oscuridad ¿Dónde te has ido mujer? No lograrás tener control Otro cariño como este Ven, regreta por favor Ya no quieras nada, mi amor Tanto mal mi corazón Que lo tengo adolorido de tanto padre Quiso mucho a aquella mujer Pero no más que a mi madre Porque el amor de mi madre es más grande que todo el universo entero Y para ella mis canciones donde quiera que el tolopoderoso la tenga ahora Y para ella mis canciones donde quiera que el tolopoderoso la tenga Quiero una noche en que muerta la soñe Y eso loco fui a buscarla pero ya no la encontré No encienden que mi pobre madre Quise ver ella lo que hace Me dio de puerta en puerta Que le diera de comer Y en el ritmo de una iglesia Fuerte de frío tal vez Sin escalar una queja Pasó toda su veje Siempre que te pregunto Que como cuando y donde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo desentendando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras Hasta cuando, hasta cuando Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Tengo la boquita Quizás, quizás Quizás El aplauso para Costa Azul Hoy solo me queda pensar De aquel amor Que yo tení Y con tus locuras perdí Todo lo bello Que yo viví Pero voy a tratar De encontrar un amor Que me sepa comprender Que me dé felicidad Después, por ahí, me verán Caminar muy feliz Con otro querer que quizás Va a ocupar tu lugar Y verán Y verán llorada Sufrirán al pensar Que el amor Que yo te daba Es el amor Que me daré Pero voy a tratar Encontrar un amor que me sepa comprender, que me dé felicidad Después por ahí me verás, de amistad, mi feliz Es el amor que le daré 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 Tuvimos un chico de grito justo al año de casarnos con la cara de ángelino, pero con la felicidad. Tuvimos un chico de grito justo al año de casarnos con la cara de ángelino, pero con la felicidad. Pero con la felicidad. Orillas del río bravo, hay una linda región, orillas del río bravo, hay una linda región, con una ciudad que llevo dentro del corazón. Mi matamoros querido, nunca te voy a olvidar, mi matamoros del alma. Nunca te voy a olvidar, y nací sobre tu suelo, nunca te voy a olvidar, y me creí sobre tu playa, nunca te voy a olvidar, mi matamoros querido, nunca te voy a olvidar, mi matamoros del alma. Nunca te voy a olvidar, mi matamoros del alma. Lo que siempre hay, porque no te voy a olvidar, no te voy a olvidar, mi matamara. Duro, 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 duro. Nú nada. Música Hay una linda río, a orillas del río, hay una linda río, con una ciudad que llevo, mi centro en el corazón, con una ciudad que llevo, mi centro en el corazón. Mi matamoros querido, nunca te voy a olvidar, mi matamoros del alma, nunca te voy a olvidar, mi matamoros cama única, nunca te voy a olvidar. Matamoros te recuerdo, nunca te voy a olvidar, matamoros yo te quiero, nunca te voy a olvidar, matamoros de mis amores, nunca te voy a olvidar. Música Ok, se despiden los reclados. Música 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 ¡Gracias, compadre! ¡Vamos a brindar por el peor! ¡Vamos! ¡Dice que me duece! ¡Nada! ¡Agua si la pide! ¡Nada con el pirecito, señor! ¡Nada con el pirecito! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 La guitarra, vengase, vengase, pero rápido. La guitarra, vengase, vengase, pero rápido. La guitarra, vengase, 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 pero rápido. La guitarra, vengase, 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 vengase. de recordar lo que siempre me decías, suplicante me pedía, mira hijo no te olvides del amor de tus amores, nunca hagas daño a nadie, para que nunca te lo hagan, búscate un amor sincero, da cariño a tus hermanos, no busques amor vigilo, porque luego sufrirás y ahora que ya te fuiste de mi, ya no tengo los consejos, ya no tengo aquel refugio ni la estrella que alumbraba mi camino, y es por eso que vivo vagando en el mundo penando con mi tristeza, y es por eso que vivo vagando en el mundo penando por el amor de mi madre en vida se ama, y cuando muere, se recuerda con el corazón ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora que ya te fuiste de mi, ya no tengo los consejos, ya no tengo aquel refugio ni la estrella que alumbraba mi camino, y es por eso que vivo vagando en el mundo penando con mi tristeza, y es por eso que vivo vagando en el mundo penando por el amor de mi madre ¡Gracias! 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 Aurea Jungle Aurea Jungle Aurea Jungle Aurea Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle AudioULLang Audio Jungle AudioULang Audio Uriah Chancur 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 Uriah Chancur